Mápele 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Mama! ¡Ay! ¡Dada! ¡Ay! ¡Dongro pasi! ¡Ay! ¡Dada! ¡Ay! ¡Mamama! ¡Mijo y pongo! ¡Bolinguina Lela! ¡Banapoto! ¡Ay! ¡Dima! 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 ¡Oy! ¡Seleno! ¡Dima! ¡Amba! 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 ¡Dima! ¡Amba! 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 ¡Amba Obanda Modena, América, Obanda Modena, Zapoto, Obanda Modena, Yazia, Bamba, Wasama, Wanderas, Wanderas, Sami Merita, Wanderas, Wanderas, Chesa Lumpag, Wanderas ¡Suscríbete al canal!